La nueva alternativa contra contaminación Y tú eres la energía que me encargas Una arboleda que da sombra a tu casa Vuelviendo suave que te sopa la cara De todos tus sueños negros soy la manifestación Tú eres esa vida tan soñada Soy la cederidad que tiene la meditación Tú eres ese tan sagrado matrazo Ese juguito en marcha que te valga la presión Y siempre que te sube tú me llamas Tira la sábana, sal de la cama Vamos a conquistar toda la casa De todos los que no contundas soy contradicción Pero que eso es lo que a ti te llama La complicidad es sana De todas las habitaciones que lo que me da Lo que me des me hace falta Y lo que me doy gracias es lo que me da La complicidad es sana Y no te somos guías sino que piensas Te quiero porque eres sana Cosímame la vida que me hace querer La nueva vida que hace crecer el corazón Una vitamina que me falta Es el consigo que se pose tu vegetación Que pues la tierra es ver mi que está escasa La pancadera que pongo a tu plaga Todo el follaje que la vida rumaba De todas las habitaciones que activas son las detrás Y no eres una movilidad que se hagan Me gusta sentir tu brisa de amor Llegando el misterio de mi corazón Y así descubrí que estoy dentro de ti Comente, amante, luz, rayo y sol Estigo en tu vientre, tu espíritu luz Lo viento en tus flores, humedas de amor Así de desnudo, me vivo otra vez Y así descubrí que estoy dentro de ti Amante, luz, rayo y sol Pesa, pesa, pesa Oye este ritmo que pesa, pesa, pesa Oye este ritmo que pesa, pesa, pesa Oye este ritmo que pesa, 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 pesa Porque tiene la intención de apelar a esta generación Pesa, 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 pesa Oye este ritmo que pesa, pesa, pesa Pesa, 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 pesa Pesa, 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 pesa Tengo mi vida que no descansa, tengo mucha curiosidad Y aunque el agua está bien clara, no veo como saltar Y así que no, no quiero, es solo un deseo Y más, más y más no tengo Cuando me senta en el tiempo, en el silencio Me pongo mi tiempo, lanzando algún movimiento Y con mi vida sorprendo, entonces se entiendo Muchas veces, como una vez que sigue más bien Que se desvuelta, la noche entera, la sensación de la curiosidad Y te rompe, vuelve a alcanzar El viento entre el día de la vida Me pongo mi vida sin tu tiempo, no quiero Es solo un deseo y nada, es más y más no tengo Cuando me senta en el tiempo, ya no me quedo Atrás con el tiempo No, no, ya no puedo Ya no quiero más que el tiempo Eso es solo un deseo y nada, es más que nuestro Pero mi espíritu en nuestro espíritu Y quiero sentirme en nuestro espíritu Tu sangre y el hielo quedando Tu canto me costaba lo que Gracias, no, ya no quiero Y quiero sentirme en nuestro espíritu No, yo, 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 yo Yo, 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 yo Respiro, pura vida, respiro, inspiración Respiro en Venezuela, baile de sanción Respiro bien el día, respiro sudor Respiro en melodía de extraño sabor Pensando en el tiempo de reloj Paseo prestado para el mejor Cuantas historias llevan un alma encima Cuantas fueron florecitas No se va a entrar al parecer En este viaje de caída Cuantas historias llevan un alma encima No se va a entrar al parecer ¡Gracias! ¡Gracias!